Continúan los intentos de extorsión en Arandas, así lo reconoce el propio alcalde de la ciudad, quien ha señalado que los delincuentes ya han utilizado su nombre o de la policía para exigirle dinero a la gente vía telefónica, por lo que piden no se dejen engañar y reportar cuanto antes cualquier intento de estafa a los números de la policía. Y que algunos funcionarios del ayuntamiento requerimos o estamos de acuerdo para que los ciudadanos depositen o acudan o hagan lo que quieran. Y yo les quiero decir que es un tema de extorsión, que no hagan caso a las llamadas, que les digan que tienen algún familiar secuestrado, que un familiar está detenido, cualquier cosa que sucede, inmediatamente acudan a la Dirección de Seguridad Pública con el director o pregúntenle cualquier elemento que lo vean patrullando o en su caso estamos dispuestos también nosotros a dar la atención en el momento que sea, porque desafortunadamente la falta de información, el miedo hace que la gente luego caiga en la trampa de los obstrucionadores. Las llamadas, insisten, se han estado realizando desde el interior de los penales. En estos días los extorsionadores han puesto sus ojos en las delegaciones de Arandas, donde algunas personas ya han caído en la trampa. Únicamente sacan al azar, son personas delincuencias que están en los penales, pero sí ahorita están apropiándose bastante de aquí de las pequeñas comunidades, de aquí del Saus, de La Vaquera, como que cuando ahí les empieza a dar provecho una o dos extorsiones, obviamente andan en esa área trabajando, pero sí hemos estado apoyando a los ciudadanos que se hacen pasar por autoridades, dicen hasta el nombre de un servidor porque lo pueden sacar de internet o de la policía federal o que son comandantes de la judicial o que es hasta personal de la presidencia municipal, el ayuntamiento. Las autoridades piden denunciar cualquier intento de extorsión. La policía dará seguimiento a los reportes para así evitar que más ciudadanos sigan cayendo en la trampa.